Estamos en la sección del día lunes, en este día la lección nos presenta lo que es la curación de un cojo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es esto de que la curación de un cojo? Esto es bien interesante porque prácticamente aquí envuelve lo que podríamos decir fue uno de los primeros milagros gloriosos que hizo el apóstol, bueno, diríamos hizo el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro y de Juan cuando subían juntos al templo a la novena, a la hora de la oración. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció? Bueno, resulta que allí en el templo ponían a un hombre que era cojo, lo ponían allí a recibir dinero, a pedir limosnas de todos los que iban al templo. Y de esta manera este hombre se sostenía y quizás sostenía a su familia, no sé qué, a lo mejor lo usaban para recaudar dinero solamente. El hecho es que Pedro y Juan eran judíos de costumbre y como costumbre que tenían, ellos iban al templo a orar a esa hora. Y cuando llegaron al templo, encontraron a este hombre y este hombre les pidió dinero a ellos. Ellos lo quedaron viendo y le dijeron, míranos fijamente y míranos a los ojos y entonces le dijeron, no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esto fue glorioso porque lo que pasó fue que este hombre se levantó, se puso en pie sobre sus pies y de esta manera se levantó cuando dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, esto fue interesante porque esto llamó la atención de toda la gente, todos los que estaban ahí en el templo y toda la gente del pueblo. Dijeron, mire, ese es el hombre que andaba cojo y que ponían en el templo la hermosa a pedir limona y ahora anda orando, ahora anda caminando. Entonces le dijeron a los apóstoles, bueno, ¿y en qué autoridad, en qué nombre haces todas estas cosas? Entonces viene Pedro, versículo 11, y teniendo ha sido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos a andar a este. Entonces ahora el apóstol Pedro empieza a hacer una narrativa histórica de lo que significaba la fe de Abraham, la fe de Jacob y todos los grandes hombres de fe. Ahora, hasta llegar a Jesucristo. Pedro presenta a Jesucristo. Y él hace un énfasis en su sermón, un énfasis glorioso, que podemos considerar que tenía por lo menos cinco puntos. Estos cinco puntos principales eran de que Jesús era el Mesías sufriente. Este es el que había venido, el Mesías. Dice que este vino a sufrir y a morir, pero que Dios lo resucitó. Él era el príncipe de la vida y por eso Jesucristo fue exaltado. Este fue el tema número cuatro que el apóstol Pedro presenta. Y también presenta el punto crucial de nuestra fe, que Cristo vendrá otra vez. Pero que antes en ese proceso, antes de su venida, él está ofreciendo perdón, misericordia. Este es el mismo mensaje en el contexto judío. Sin embargo, en vez de cambiar de religión, el pueblo simplemente tenía que emigrar del antiguo pacto al nuevo pacto. En otras palabras, este sermón que estaba presentando el apóstol Pedro era un sermón glorioso. Por ejemplo, si usted lo lee en el versículo 18 y 19, no dice así. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. En otras palabras, el llamado fue un llamado de arrepentimiento. Y por eso es que ustedes se dan cuenta y encuentran en el libro de los hechos unas conversiones gloriosas, porque eran masivas. Como resultado, en actualidad, dice, la aceptación de Jesús no es diferente. El mensaje sigue siendo esencialmente el mismo. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Pero también él volverá un día muy pronto. Jesucristo fue crucificado, Jesucristo fue recitado y que Jesucristo vuelve, debe y debe, ha sido y será el mensaje proclamado en el mundo entero. Los adventistas tenemos un especial cometido, un gran llamado. No debemos de distraernos, sino que debemos de destacarnos por levantar a Cristo en el mundo. El mensaje de los tres ángeles, oiga bien, el mensaje de los tres ángeles es muy importante proclamar la verdad, además del sábado y los mandamientos. Ahora, el gran centro de atracción seguramente es Cristo. Cristo es el que salva, Cristo es el que perdona. Y así lo dijo Pedro, a este que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda boca confiese de que Jesús es el Señor. A pesar de los milagros de la curación del cojo, el apóstol Pedro enfocó su mirada y la mirada de su audiencia hacia Jesucristo y su mensaje. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran, y donde la justicia y la paz se besan, el pecador debe ser inducido a mirar al Calvario con la sencillez y la fe de un niño. Debe de confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia y creer en su misericordia. Yo no sé si estás cojeando de un lado, no sé si estás cojeando de los dos lados, pero cualquiera sea tu problema, quiero recordarte que en Jesús hay perdón, hay salvación y hay vida eterna. Continuemos con esta lección, recibamos nuestra bendición, estudiemos la lección en el día martes, con el tema que es el surgimiento de la oposición. Estudiemos nuestra lección, recibamos nuestra bendición.